Bueno queridos, por mi parte se me acabaron las canciones sólo con RE y LA y lo que les quiero pedir es que se auto evalúen y vean cómo van hasta aquí primera parte LA y MI mayor, ¿verdad? Todos los rasgueos que hemos ido pasando luego RE y LA mayor con todos los rasgueos también que hemos ido involucrando en este caso aparece la cumbia, ¿verdad? y ver cómo está, cómo está la mano izquierda, cómo están los cambios, ¿ya? Si puedo, puedo coordinar la mano derecha y la mano izquierda si no, puedo hacer todo el repertorio que hemos visto y simplemente marcar para abajo con el pulgar no sé, por ejemplo, la última cumbia que vimos que se llama Sentimiento Tengo un sentimiento triste, lo vivo pensando con mucho dolor Dime por qué no volviste dejando conmigo esta desilusión ¿Ya? Simplificar, pero insistir, perseverar, ¿ya? En algún momento esta manito se va a ordenar y se va a coordinar con la rítmica de la canción históricamente son más fáciles los valses los valses, ¿ya? pulgar, mano, mano 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 para allá vamos a ir derechito para hacer una combinación de estos tres acordes que hemos visto entonces voy a trabajar un grupo de valses que contengan la, mi y re ¿ya? y antes de pasar a esa fase insisto, quiero que se evalúen porque si no, tienen que extender nomás más tiempo el estudio del la y mi y el estudio del re y la contarles que algunas personas avanzan en un año con esto otras personas seis meses y por ahí ya los que tenían previamente algunos avances bueno, tal vez pueden en dos meses estar tocando y cantando todo pero todos somos distintos y esto no es una competencia así que vamos a nuestro ritmo, a nuestro tiempo por mi parte estos talleres están hechos para esta cuarentena que estamos viviendo y que ustedes pasen un grato momento acompañados de la música y de la práctica para que su mente esté ocupada en otras cosas y en todo esto les va a servir es un tremendo ejercicio que están haciendo intelectual, motriz, espiritual también vamos a cerrar esta segunda parte con un balsecito que la estudiante Madeleine Guzmán me pidió que es el tortillero y a mí se me había olvidado ponerlo en esto del la y mi y es bonita, es una canción antigua así que nos vamos a despedir de esta práctica de la, mi y re con el tortillero 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 noche oscura nada veo solo llevo mi farol por tu puerta voy pasando y cantando con amor Más voy cantando con mucha pena Te rescoldo tostaditas, tortillas buenas Te rescoldo tostaditas, tortillas buenas Quien pudiera mi canasta en un abrazo trocar Si usted quiere, señorita, calientitas aquí están Más voy cantando con mucha pena Te rescoldo tostaditas, tortillas buenas Te rescoldo tostaditas, tortillas buenas Cuando paso por tu casa y no estás en el palcón Se me rompe la canasta y se me apaga el farol Más voy cantando con mucha pena Te rescoldo tostaditas, tortillas buenas Te rescoldo tostaditas, tortillas buenas Te rescoldo tostaditas, tortillas buenas